Oye, bón, bón, bón de mi corazón, ven y dime tú, no me digas yo ¡Ey! Ay, que me derrito por caer, tomando puesta abajo al abismo de tu piel Ay, que me estoy muriendo poco a poco, mirarte y no tenerte Me está volviendo loco ¿Dónde está? Pensó no tan un poco más, de la miel que me dene más de pasión Oye, bón, bón, bón de mi corazón, ven y dime tú, no me digas yo Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye, bón, bón, bón de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más, de lo que llevas dentro Ay, eres pecado y es mortal Pero morir no importa si te veo al despertar Ay, demasiado fuego para andar Siguiendo dar a batalla, y yo a punto de estallar ¿Dónde estarás? Pensó no tan un poco más, de la miel que me envenena No hay pasión Oye, bón, bón, bón de mi corazón, ven y dime tú, no me digas yo Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye, bón, bón, bón de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más, de lo que llevas dentro Menos dame una mirada, una señal, una palabra Tú sabes bien que donde estés, aquí te espero Y ya no hay noche sin tus ojos, y ya no hay cuerdas sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor Y nada soy de mi corazón, y cada vez que siento Que solo quiero ser el dueño de tu amor Pan, 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 pan Blas de mi corazón, cada vez que siento Que solo quiero ser el dueño de tu amor Oye, bón, bón, bón de mi corazón, ven y dime tú, no me digas yo Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye, bón, bón, bón de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Solo solamente más, el amor que llevas dentro Volte tu, 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 de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no Y le dieron tres golpes y dos, 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 dos Volte tu, 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 de mi corazón, apagé la luna por tu balcón Solo ven y dame más de lo que llevas dentro